Bueno, hoy es el segundo día de este miércoles 29 de enero del 2014 Y estamos acá en el bañario de Carmen de Areco nuevamente Estamos haciendo la visita y estamos observando el agua Como ustedes pueden ver Que ha crecido nuevamente después de las intensas lluvias Del día martes 28 de enero del 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!